Fue tu presencia bajo el cielo de mi amor un vuelo porque no supe detenerte junto a mi pues ignoraba que en el juego de tu amor había un corazón que se abrazaba en su latín Como siento este vacío que dejó tu corazón viajero Como siento lo lejano de tu amor que se me queda dentro y en mi desesperante soledad me quedará el consuelo de saber que fue mía tu presencia una vez Quien de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor pobre amor que nos dio a los dos llorar y nos hizo también soñar y vivir como dejo de existir hoy que se ha perdido déjame recordar el suave latido del adiós del corazón que sepa sin saber a dónde irá pero sé que no volverá este amor pobre 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 amor